Tenemos que hablar de la situación del dólar. Hablamos de una tensa calma de la estabilidad de la divisa estadounidense en la Argentina. Y la gran pregunta, ¿qué se espera para el 2021? ¿Puede pasar algo con el dólar en este fin de año en la Argentina? Está aquí con nosotros Iván Carrino, él es economista, ustedes ya lo conocen. Iván, ¿cómo estás? Hola, Lenora, muy bien, buenas tardes. Un placer tenerte aquí, Iván. Gracias. Bueno, a ver, hablamos de una tensa calma del dólar. ¿Está bien mencionarlo de esa manera? Acá siempre está esa tendencia a que todo momento de calma es pasajero y tarde o temprano explota. Creo que también hay como, no sé, hay una tendencia a vaticinar el apocalipsis. Puede pasar, digamos, si se pierde la confianza, si el gobierno toma malas medidas, ¿no? Obviamente que sí, que el dólar es una referencia. Cuando vos ves lo que pasa con el Banco Central, la emisión monetaria, ¿no? Que venía como más controlada la cuestión de emitir para financiar al fisco. Este mes se descontroló un poco el tema y vos podés decir, bueno, hay una luz de alerta. Pero también hay otros motivos para pensar que el dólar calmo, y yo me refiero solamente al dólar paralelo, porque el otro, digamos, que no es una referencia razonable. No hablamos del dólar oficial, porque no podemos acceder. El dólar oficial, digamos, claramente, exactamente. Pero vos, por ejemplo, ves lo que pasó en Brasil y Colombia. Sí. Desde los máximos que alcanzó el tipo de cambio allá, venís con una caída de 15%, 20% en cada caso. O sea, esto es regional. El dólar está cayendo en la región, está cayendo en el mundo, el euro se fortalece, el oro se fortalece. ¿Por qué el dólar cae en la región? ¿Por qué el dólar cae en la región? Porque subió mucho, porque el pánico del COVID, febrero, marzo, hizo que la incertidumbre fuera máxima. Todo el mundo se fue a comprar dólares, todo el mundo se fue a comprar bonos del Tesoro Norteamericano. Y eso una vez que la cosa empieza a aflojar, nos empezamos a dar cuenta que, bueno, que esto no era para tanto y demás, bueno, se va revirtiendo. Se empieza a acomodar, claro. Se empieza a acomodar. Entonces, ese es un fenómeno que estamos viendo a nivel regional. Y después, por otro lado, el tipo de cambio real en Argentina, es decir, una vez que vos le descontás la inflación, está en un nivel elevado en términos históricos. Por ejemplo, cuando salimos de la convertibilidad, que el tipo de cambio se fue de 1 y llegó casi a 4, eso era un nivel que si vos lo trajeras a hoy, serían algo así como 143 pesos. O sea, el valor más alto en términos reales que alcanzó el dólar a la salida de la convertibilidad eran 143. Hoy estamos en 150, o sea, el blue está un poquito por encima. El oficial está 40% por debajo, o sea, que claramente no es una referencia. Y en algún momento habrá que ajustar eso. Está muy encorsetado. Encorsetadísimo. Y eso en algún momento, sí, salta, se dispara, lo sinceran, lo ajustan, lo devalúan. Eso va a pasar en algún momento este año, el que viene, el otro, en algún momento ocurre. Ahora, respecto del blue, vos decís, ¿y qué pasó de esos 143? Ese dólar que estaba en 3 pesos con 50 en promedio en febrero del 2002. Y mirá, hasta el año 2009 no se movió. O sea, tuvimos 7 años y con políticas que a mí no me gustan, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el kirchnerismo de Néstor Kirchner aumentó el gasto público, se consumió todo el superávit fiscal, emitía dinero al 20% anual en una economía que no necesitaba esas cantidades nuevas de dinero. Y aún así se sostenía. Y aún así se sostenía. Entonces, tensa calma. Y claro, es muy difícil vaticinar lo que va a pasar. Por ahí en tres meses y tenés un temblor y el dólar te va a 170. Claro. Ahora, si se quedan 150 de acá a diciembre del año que viene, bueno, podría no sorprendernos. Claro, está bien. Está muy alto, caímos muy bajo. Y cuando vos caés muy bajo, algo te recupera. Claro, algo te recupera actualmente. Entonces, lo mismo también tenemos que esperar para inicios de 2021. Claro, por eso. Lo mismo en inicios de 2021. Ahora, podríamos tener una situación de calma en adelante. Si pensamos en esa situación de calma en el dólar, digo, pongo el foco en otro lado, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en Argentina, que tiene que ver con el nivel de precios, con la inflación, con los aumentos que se vienen, los congelamientos que hay que son insostenibles y que de alguna manera van a empezar a descongelarse. Y el impacto que puede tener esto el año que viene. ¿Cómo ves eso? Exactamente. Bueno, es que la inflación en Argentina hoy es una especie de olla a presión. ¿Por qué? Porque vos ves la inflación general y más o menos en el año acumula un 30% de aumento. Es decir, si los precios en diciembre eran 100, hoy están 130, en promedio. Ahora, hay un montón de precios que son precios regulados. Y esos precios subieron en promedio 10%, 10, 12. Es decir, ya tenés una diferencia de 17 puntos que alguien está pagando. Claro. O sea, si a la empresa eléctrica vos le decís, no subas la luz, bueno, se tiene que comer la rentabilidad. O sea, lo que vos no pagás lo tenés pagando la empresa. Se come la rentabilidad y no invierte. Claro, porque lo que no paga el usuario lo paga la empresa o lo paga el Estado con subsidios. No hay vuelta para eso. Y eso pasa en electricidad, en naftas, en gas, en agua, ahora en internet, en el cable, en la telefonía celular, en el dólar. O sea, el tipo de cambio está virtualmente congelado. Claro. Entonces tenés un montón de precios de la economía que están reprimidos. Entonces toda la inflación que genera la emisión monetaria se va a otros precios. Pero tarde o temprano tiene que ir a estos precios porque si no te quedás sin electricidad, sin gas. Con el tema del dólar te quedás sin exportaciones. Entonces ahí sí que hay un sinceramiento. El Banco Central, de hecho, en su informe de política monetaria dice, para el año que viene, los problemas que tenemos es que tenemos estos focos de futura inflación. Claro. Pero bueno, dice, bueno, pero Alberto lo va a resolver. De alguna manera dicen eso. Claro, está bien. No lo dicen de esa manera. El gobierno va a trabajar con los sectores. ¿A qué están apostando? A que se mantenga el control. Lo que pasa es que eso de mantener el control tiene el costo de que a la larga destruís al sector, no te produce. Ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido. Estamos repitiendo siempre las mismas fórmulas que no funcionan. De hecho, gran parte de la crisis del año 2016 fue producto de salir del cepo y de sincerar tarifas. Pero eran medidas necesarias. ¿Por qué? Porque ya te venía, se derrumbaba la exportación, no había cortes de luz, había cortes de gas. Entonces, ¿vamos a volver a eso? Mañana no. Claro. Pero a la larga o en algún momento sí. Además tampoco es que tenemos una gran infraestructura eléctrica. No es que se ha recuperado, digamos, en estos cinco años. Para nada. Por eso podemos imaginar lo que viene. Iván, un placer.